Yo no tengo como justificarlo, yo he dicho desde el principio. Por primera vez, Sobeida Félix habla de sus vínculos con el narcotráfico. Los apartamentos, ¿cómo era posible que usted pudiera mantener ese estilo de vida sin trabajar? Usted nunca le preguntó de dónde venía tanto dinero. ¿Usted cree que las personas que estén viéndola en casa a usted le crean su versión? ¿Qué hizo durante su tiempo como prófuga en Puerto Rico? ¿Ha tenido contacto con Figueroa Agosto? ¿Quién introdujo los teléfonos a la cárcel? Esto y mucho más esta noche en exclusiva en el Noticiero Estelar de las 11 de Noticias S.N.